Unidas en Juntanza por la Vida a las Mujeres en Antioquia, trabajamos por territorios libres de violencia, más seguros y equitativos para todas. Este 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Abrazamos la importancia de contar con mecanismos como la Línea 123 Mujer Metropolitana y los Hogares de Protección. Ninguna violencia contra ninguna mujer.